Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Ana Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unas pepitas de calabaza, van a ver que ricas. Es una manera de aprovechar estas semillas que están aquí adentro de la calabaza, cuando hacemos crema de calabaza, pared de calabaza. Y entonces en lugar de tirar todas estas semillitas, las vamos a utilizar. Además de estas semillas, lo que vamos a necesitar es media taza de agua y una cucharada de sal, van a ver que es sencillo. Lo primero que vamos a hacer es sacarle las semillas a la calabaza y remojarlas en un poquito de agua para irles quitando ahora sí todo lo pegajoso, la fibra y quedarnos nada más con las puras semillitas. Vamos colocando las semillas limpias en un tazón, agregamos agua limpia y la sal, revolvemos hasta disolver, remojamos 30 segundos, colamos. Y luego colocamos las semillas en una sartén abierta, tostamos a lumbre media, moviendo constantemente hasta que se vean tostadas y al probarlas estén crujientes. Y así quedan nuestras pepitas de calabaza, deben de quedar crujientes, si les falta pues las tuestan un ratito más. Es importante mover constantemente, quedaron buenísimas, así no desperdiciamos nada y además un snack muy nutritivo para los niños y para los adultos también. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.